Jornaleros que habéis cobrado en plomo, sufrimientos, trabajos y dineros. Cuerpos de sometido y alto lomo. Jornaleros. Españoles que España habéis ganado labrándola entre lluvias y entre soles. Rabadanes del hambre y del arado. Las entrañas mías, las entrañas mías, cómo me llenen en el alma las cosas de Andalucía. Las entrañas mías, las entrañas mías, cómo me llenen en el alma las cosas de Andalucía. Porque la verdad del cuento, del abandono del campo, la saben bien unos cuantos que no tienen sentimiento. Y el campesino andaluz, rota la puerta y las manos, se olvidan hombres adiós de tanto decir mi amo. Las entrañas mías, las entrañas mías, cómo me duelen en el alma las cosas de Andalucía. Las entrañas mías, las entrañas mías, cómo me llenen en el alma las cosas de Andalucía. Con la mano esa irones campesino te has quedado y ha empapado los terrones, la sangre que has derramado. Las entrañas mías, las entrañas mías, cómo me llenen en el alma las cosas de Andalucía. Las entrañas mías, las entrañas mías, cómo me duelen en el alma las cosas de Andalucía. Las entrañas mías, cómo me llenen en el alma las cosas de Andalucía. Y como yo no lo quería, aquí me veo, aquí me veo, en el espárrago me veo. ¡Vamos allá! ¡Hala, señores! ¡A todo nos va a quitar del espárrago! ¡Madre mía! ¡Vamos allá! ¡Vamos!